... Mira si tu vas como italiana tienes que irte a tu food... Porque que es que es tan chiquito, igual que te conoce todo el mundo. Pues esto es como... Cuando vas al Mozado de Duarte conoce en seguida que es la italiana... o alemana. Entonces, si enseguida te reconoces, pues enseguida te grabas. Por eso es que lo que tu grabas era mucho más que Bolivia. Por eso, por eso es como el problema de la... Por eso, la única es que es sacar de ciudadanía, hacerse ciudadano boliviano. Pero si... Si, sacarlo al momento boliviano. Que digan, hay mismo de eso en el documento, nacida en Alemania, pero ciudadano boliviano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.